Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá te voy a enseñar 5 nuevos bugs actualizados Unos bugs de la nueva actualización que están muy, porque muy buenos Y que yo sé que te van a gustar cuando los veas Ya sabes que si te gustan esta clase de videos Apóyalo con tu hermoso like, suscribirte y activar la campanita Para que estés el primero en ver mis videos Así que sí, dicho todo esto, empezamos Como tenemos el mapa de Kalehari disponible actualmente en el juego Por la nueva actualización Pues mira, vamos a hacer un increíble bug con el teletransporte Y es que nosotros con un teletransporte vamos a podernos salir completamente del mapa Como lo hacemos, pues mira, vas a correr hasta donde está la barrera O sea, donde llega el límite, donde no te va a permitir cruzar más hacia allá Pues tú vas a colocar el teletransporte Y así pues nosotros nos vamos a poder salir 100% del mapa Estamos por la referencia por donde está el barco destruido Mira que por acá, como están viendo, lo usamos Y ya nos salimos 100% del mapa Y que obviamente ya nosotros podemos correr hacia acá Y podemos hacer un montón de cosas Como también estar nadando aquí en arena Como estás viendo Y aquí pues no te vas a poder devolver Porque ya cuando caes al agua aquí No hay manera de que el personaje vuelva a subir a la tierra Pues no Ya de aquí tienes que irte hacia el otro lado A empezar a salirte del mapa más y más Puedes atravesar lo que vienen siendo estas rocas gigantes Esas montañas que tenemos por acá Y vas a poder ver todo lo que es el mapa El vacío, todo eso Lo vas a poder hacer Puedes sobrevivir mucho tiempo Si es que la primera zona no te hace mucho Y si traes mucho botiquín Puedes pasar un buen rato aquí afuera del mapa 100% Entonces por acá lo vamos a hacer en Crea tu mapa Pues tienes que colocar el código que tuvimos que dar a continuación Lo primero que vamos a hacer es Crea tu mapa Pues básicamente vas a colocar este link que estás viendo en pantalla Pues para el video Y así lo vas a poder notar mucho mejor Y luego de esto le vas a dar en crear Zara No en iniciar sino en crear Zara Para así poder quedar obviamente tu compañero Y tú en bando diferente Para poder jugar el mapa Cuando ya aparezca por acá Pues básicamente chicos Lo que vamos a hacer es lo siguiente Y es que aquí vamos a tener unos vehículos Exactamente unos 4 y motos Que es con las que vamos a poder hacer este bug Luego nosotros cogemos cualquiera que esté aquí Y vamos a manejarlo hacia la parte de adelante Y nos vamos a encontrar aquí una piscina El cual nosotros Nosotros vamos a poder Traspasarla Traspasarla así como están viendo Y que mira que vamos a podernos salir de aquí Y que 100% vamos a poder tener un carro volador 100% en el juego Como están viendo por acá Pues es algo súper épico Porque es la primera vez que vamos a poder ver un carro volando 100% O sea de que nosotros lo vamos a poder controlar Como están viendo podemos doblar Y es que desde la perspectiva el carro va normal Pero que la cámara de nosotros está enfocada en la parte de abajo Y por eso es que vemos la cuatrimoto de esta manera Puedes hacerlo las veces que tú quieras Puedes otra vez pasar por la piscina y salerte Y así otra vez vas a seguir normalmente con este increíble bug Que te recomiendo mucho que lo hagas Y seguido aquí mismo donde está la piscina Por donde pasamos la cuatrimoto Puedes activar el santino Y lo vas a poder meter ahí dentro del agua Y al momento de teletransportarte hacia allá Vas a poder quedar nadando dentro del agua 100% O sea es como si estuvieras sumergido en el agua Eso no se va a poder hacer en Free Fire Solamente aquí con este bug que acabamos de hacer Es la única manera que vamos a poder ver Como el personaje quedaría como que nadando Metido sumergido en el agua Y que puedes activar la patineta Y vas a poder andar también así Pero que te vas a buggear Como estáis viendo Geobi Se ve todo buggeado Así él nos ve a nosotros Y que está súper súper bueno este bug chicos Que va a ser en Crea tu mapa Vas a colocar ese código que te mostré Para que así obviamente puedas entrar Es muy porque muy fácil Está muy bueno Y obviamente te recomiendo mucho que lo hagas Para que así vivas la experiencia De cómo es nadar sumergido en el agua Ahora en la nueva actualización Vamos a poder encontrar señales de Monster ¿Cómo va a ser eso? Pues va a ser como las señales del Hydro Pero va a ser señales de Monster Que donde tú la tiras Pues mira Van a caer Monster Y que por qué no En una sala personalizada Vamos a colocar esto infinito Todas las municiones infinitas Y lo cual tú vas a poder tirar señales infinitas Como estás viendo Y que van a caer mucho Porque muchos Monster Así como estás viendo Está súper súper épico esto Porque no pensaba De que si colocaba esto infinito Pues las señales iban a ser una sola Pues no Van a ser muchísimas Como estás viendo Vamos a lanzar Y van a caer muchos Monster Aquí como estás observando Y vamos a poder notar Y vamos a poder hacer Una lluvia de Monster En Free Fire Con esto nuevo Que está en la nueva actualización Y que incluso también te vas a poder subir Arriba de ellos O sea Puedes montarte y saltar De uno hacia el otro Y mira que nosotros Seguimos tirando Tirando Y van a seguir cayendo Pero ojo Porque va a llegar un límite Donde tú vas a tirar mucho Pero que muchos señales Van a estar ahí Y que los Monster Van a quedar buggeados En el cielo O sea No van a caer Los Monster Van a quedar ahí arriba Y no van a caer Entonces pues mira Te digo yo Que solamente va a ser Por un tiempo Que vas a poder lanzar Los Monster Y que van a caer Luego se van a buggear Y ya Van a quedar en el cielo Pero que tú disfruta Mientras estén ahí Y puedes manejarlos Y bueno Puedes hacer un montón de cosas Mira esto que me pasó Mientras estaba jugando Una partidita En el mapa De Nesterra Pues básicamente Vemos un Hydro Totalmente buggeado Aquí que atraviesa Toda la casa Que tenemos por acá Pero que básicamente Esto no sé qué pasó Estamos jugando una partida Normalmente Ya quedaban unos 10 jugadores Y que de repente Estaba aquí Por la carretera Y veo que llega Este Hydro Volando Y moviéndose lentamente Hacia un lado Pero que ojo Porque hacía un recorrido Todo extraño Porque daba vueltas Y daba vueltas Y volvía siempre A la misma posición Y en este caso Como están viendo Sofiendo otra vez El mismo recorrido Que hizo anteriormente Que es llegar a la carretera Y luego otra vez Meterse adentro de la casa Y de ahí Salir impulsado Otra vez Dar un círculo redondo Porque sí Yo lo canté El Hydro Estaba haciendo Las mismas repeticiones Hasta que finalizó La partida Pues mira No sé qué pasaría esto No sé si es A mí El primer jugador Que le sale Este bug Déjame saber en los comentarios O también pues Comenta si alguna personita Que tú conozcas Pues también le surgió Aquí está jugando Con el pro Que ahora se cambió el nombre Tanto como él Como yo Quedamos totalmente sorprendido Porque es la primera vez De tanto tiempo Que estoy jugando Free Fire Pues es la primera vez Que me pasa esto Con el Hydro Es un bug súper Pero que es súper raro Y súper extraño Y que uno que había pensado De que ya había visto Todos los bugs De Free Fire Pues mira Eso me sorprendió muchísimo Un bug Muy épico Que se lo tenía que mostrar Sí o sí A ustedes Para que así también Lo pudieran notar Y que estos bugs Todos raros Que a veces dicen Que es mentira Pues no Son 100% reales En el juego Así que sí Por aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado el video Si fue así Revienta al botón de like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que seas el primero En ver mis videos Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós